La inflación que actualmente está viviendo el país no es ajena a los comerciantes de comida. Miguel Mengíbar tiene su venta instalada en las inmediaciones del Salvador del Mundo. Nos contó que la subida del precio en el cartón de huevos y aceite es lo que más le ha afectado. En un principio trató de amortiguar los gastos, pero con el tiempo se volvió insostenible y tomó la decisión de subirle 10 centavos al precio de los panes con huevo y frijoles que comercializa. Ya no pudimos seguir porque ya todo ha aumentado. El aceite antes, le podría decir, yo lo he comprado a unos 25, hoy lo estamos comprando a dos dólares, la botella de aceite. El cartón de huevo hoy está a 4.40, 4.80, el cartón. Todo eso implica que hay que irle aumentando las cosas. La historia de Miguel no es distinta a la de otros comerciantes, quienes también resienten el reclamo de sus clientes por el incremento en los precios. Pues como todo está bien caro, ya tenemos un mes que le subimos a los pancitos, pero la venta ha bajado bastante, casi no se vende. De hecho a esta hora a veces ya estamos casi terminando y mira, ahí tenemos pan lleno y también sin llenar, que no, no se vende, está bien calmada la venta. Contrario a las dos historias anteriores, Juan Pablo Morales decidió no incrementar el valor de sus panes con salchicha, huevo y pollo. Actualmente comercializa su producto entre 50 y 75 centavos. Prefirió sacrificar el bolsillo para no afectar la clientela, pero aceptó que poco a poco la situación se le empieza a salir de las manos. Los panes los tenemos, los mixtos los damos a 50, los teníamos que dar a tres cobras por el incremento de los productos, ¿verdad? Y el depósito a tres cobras le teníamos que dar por lo menos a un dólar, a 1.25, porque está bien caro. Y es que la tasa de inflación en El Salvador llegó a 7.5% en junio, la más alta desde hace 26 años. Todo esto ha derivado en un incremento significativo en los diferentes productos que comprende la canasta básica. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.